Horóscopo de Leo para hoy, 3 de julio. Leo empezará el día con una encrucijada laboral que, de algún modo, le está comiendo por dentro. Hoy Leo debería tomar una decisión que podría mejorar muchas situaciones en el trabajo si actúa con determinación. Surgirá un problema con alguien cercano por la falta de comunicación y los comentarios fuera del lugar de personas tóxicas. Si realmente a Leo le importa esa amistad, deberá aclarar la situación. Se darán a lo largo del día diversas circunstancias que tratarán de apartar a los nacidos bajo este signo del zodíaco de esa persona que le he despertado algo más que atracción. No obstante, para superar este bache será esencial que Leo siga la energía de los astros para no alejarse de aquella persona que le hace feliz. Leo estará motivado porque verá buenos resultados en ese propósito que se ha impuesto para mejorar su salud. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.